¿Cómo se dice el fútbol? Es un jugador extraordinario, lo sé, pero nos preocupamos por todos, ¿no? Sabemos lo que es Querétaro y no solo por Ronaldinho. Querétaro es un equipo muy equilibrado, juntas sublinas de cuatro, entonces creo que va a ser un lindo partido. Obviamente Ronaldinho le da un plus, pero nos enfocamos en todos los jugadores, ¿no? A cualquiera que le toque, cualquiera de mis compañeros, está listo, ¿no? Siempre trabajamos para estar a la disposición del técnico, el que requiera creo que lo va a hacer siempre bien, lo hemos demostrado en Perú, lo hemos demostrado en los partidos que se han requerido, entonces creo que no haya problema cuando falta una ausencia de un jugador importante.